Pero seguro que estamos mucho más fresquitos aquí con el siguiente combate y es que es un combate por parejas, por los campeonatos de parejas de la triple W. Y en primer lugar ellos sí que saben de playa, ellos son los protagonistas, ¡Los Piritos! ¡Los Piritos! ¡Los Piritos! ¡Los Piritos! ¡Los Piritos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vincenzo! 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 ¿ MY calculator! ¿Y o, vincenzo!? ¡Vincenzo! ¡Vincenzo! ¡La guagua! ¡La guagua! ¡Todiano! Estás tan Abrogó ¡Motro aquí! ¡Plus çıkamos! ¡Suscríbete prep! ¡No, no! ¡Esteban, no! ¡Pap tarjo, ag exemple! ¡Pap tarjo, activo! ¡Pap tarjo, activalia! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, fiesta! ¡Beso, beso, unido, beso! ¡Beso! ¡Vamos! ¡Vale ahora! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡No hombre! ¡Vamos! ¡No! ¡Dos! ¡Cabrio! ¡Cabrio! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡No hombre no! 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1 ¡Vivo! 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 ¡Suscríbete al canal! Una, dos, tres Sępas ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Mbappé? ¡Gracias! 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 ¿Os ha gustado el entorno de eso, oye? ¡Gracias! Bueno, pues yo voy a ir para anunciaros dos cosas relañadas al combate que acabáis de ver. La primera. El top 1 va a haber un combate Fatal Forward por parejas para determinar el siguiente aspirante al título siguientes aspirantes donde, por supuesto y después de lo que han hecho hoy van a estar los pibitos. Y la segunda. En el combate ha habido dos parejas ha habido dos parejas. Los campeones tendrán que estar en el top 1 bien, ¿no te ves? ¡Sí! 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 Y van a estar recibiendo su título dentro de una pareja que viene de fuera que viene que lleva en su propio nombre Fresh Brothers contra Barcelona Blacklist. ¡Bien! ¡Bien! Así que... ¡Bien! Chicos... ¡Abrain la pila! ¡Tengan! ¡Tengan! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!